Antes de empezar os quiero dar la bienvenida al canal de AT, Academia del Transportista, canal de los elegidos para mover el mundo. Aquí encontraréis un montón de consejos, guías, tutoriales y actualidad sobre el transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. Si estás pensando en pasarte del transporte privado al transporte público, estás en el vídeo idóneo. Aquí te vamos a contar cuáles son los requisitos necesarios para el transporte de mercancías con autorización de transporte público. Vamos a verlo. Intro y empezamos. Este de aquí es Julio, que dispone de un vehículo de transporte de mercancías de 5 toneladas de masa máxima autorizada y desea obtener una autorización de transporte público para poder operar bajo este régimen a nivel nacional. Para ello debe cumplir con una serie de requisitos que son los siguientes. Acceso a la profesión. Tiene que ser una persona física, que disponga de la nacionalidad española y que disponga de un capital desembolsado de al menos 9.000 euros, ya que únicamente dispone de un vehículo. Debe tener en posesión el título de competencia profesional de mercancías, ya que dispone de un vehículo de masa máxima autorizada de más de 3,5 toneladas, además de cumplir con el requisito de honorabilidad. Los documentos para llevar a cabo la actividad de conducción son el permiso de circulación, el permiso de conducir C1, ya que conduce un vehículo de 5.000 kilos de masa máxima autorizada, el CAP, la ITV en vigor y el seguro obligatorio. Los requisitos de control de transporte. Disponer del tacógrafo en caso de que así lo exija la normativa y en perfecto estado, a requerimiento de los agentes de la autoridad que deseen realizar las inspecciones pertinentes. Logística empresarial. Se trata de programar los servicios de transporte, es decir, la ruta a seguir, las condiciones a cumplir con la relación a la mercancía, la documentación que debe acompañar a la mercancía, etc. Y por último, los requisitos del transporte interior de mercancías. Al tratarse de un servicio de transporte público de mercancías, se requiere de una autorización MDP, ya que el vehículo pesa 5 toneladas. Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda sobre este tema, podéis dejárnosla en los comentarios de este vídeo. Si aún no estáis suscritos al canal de los elegidos para mover el mundo, podéis hacerlo clicando en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que vamos subiendo cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y buena ruta. Chau! 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 ¡Gracias!